Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Tauro Viene un dinero inesperado No contabas con esto, pero puedes resolver muchísimos de tus problemas financieros Te permitirá además solventar proyectos nuevos Ideas distintas, ideas arriesgadas que Precisamente requieren pues de un capital adicional Que no arriesgue lo que ya tienes Así que nuevos emprendimientos están a la vista Gracias a esta corriente de recursos no esperados y absolutamente benéficos Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Estamos girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Tauro Estás pasando por una etapa en el trabajo En la cual te cuesta mucho lidiar con situaciones de aparente fracaso Reitero, aparente fracaso, porque no hay tal Todos somos siempre sometidos a retos A veces respondemos bien, a veces no Pero no responder bien a un reto no quiere decir que uno no tiene capacidad para ello No, hay que intentar una vez, y dos, y tres, y las que sean necesarias Hasta que esto resulte Es el caso ahora Al primer intento, bueno, habría que ser pues sumamente afortunado para Cuestiones nuevas, acertarlas en una Bueno, si no se puede, pues no se puede Además, eres siempre un roble con profundas raíces Fuerte y asentado en la tierra Demuestra de qué estás hecho Es posible triunfar Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre El signo zodiacal Tauro No estás dándole a tu pareja el lugar que merece Tu pareja te ha dado mucho y merece de ti todo y lo mejor Y para que ustedes pues tengan una situación feliz Necesitas dedicarle más tiempo Pero no un tiempo pues de aburrimiento, de estar ahí por estar Sino un tiempo de calidad Un tiempo rico en experiencias, en sensaciones, en sentimientos Hazlo, vale la pena Además que, si no lo haces, si optas por la ausencia, le perderás Y no te quiero ver en esa situación porque ni sabes lo que te espera Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro Te vas a enfrascar en un conflicto inútil con tu pareja Por celos, desconfianza, por alguien del pasado que, según tú, ha vuelto Que, según tú, intenta robarte lo que es tuyo No hay tal cosa Más bien, tu sospecha, tu duda Lo único que hará es añadirle situaciones indeseadas a tu relación sentimental Situaciones incómodas Porque esta duda a tu pareja le resultará incluso ofensiva Estás avisada Muchísimas gracias